Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El fantasma de las protestas sociales de abril de 2018 y el supuesto intento fallido de golpe de Estado no deja tranquilo a Daniel Ortega. En 2018, los Estados Unidos montaron un intento de acabar con el gobierno revolucionario, hicieron acabarlo. El dictador de Nicaragua, después de seis años y cinco meses, continúa rememorando las manifestaciones que lo pusieron contra las cuerdas y que, sobre todo, le demostraron el desprecio que siente el pueblo hacia él, hacia Rosario Murillo y su proyecto político tiránico. Hicieron acabarlo preparando, entrenando, organizando, utilizando organismos no gubernamentales. La rebelión que cobró un saldo de 355 víctimas mortales, según el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desencadenó en una represión continuada. Aunque a raíz de esas protestas se entablaron denuncias contra Ortega, Murillo y sus operadores políticos por criminales de lesa humanidad, el caudillo sandinista continúa culpando a la ciudadanía y apunta a que esos millones de nicaragüenses querían dar un golpe de estado a su gobierno. Porque ya Nicaragua era un país en paz. Logramos cohabitar por acuerdos que se habían tomado entre los diferentes sectores económicos, sociales, empresariales, trabajadores. Logramos cohabitar y tener paz y tener desarrollo económico. En sus apariciones, Ortega no pierde tiempo para descargar sus insultos contra los líderes de la Iglesia Católica. En el acto por el 45 aniversario del Ejército de Nicaragua, Ortega trajo a colación a los curitas, refiriéndose de forma despectiva a los sacerdotes y obispos católicos. Intentamos un diálogo, bueno, organizado, sí, desgraciadamente organizado por unos sacerdotes que nos odiaban. A los religiosos no les perdona que abrieran las puertas de sus iglesias para que los jóvenes se refugiaran de las balas que salían de las armas de alto calibre de los matones del Estado, ni tampoco que les restregaran que su violencia y falta de democracia conllevaron a un hartazgo nacional que solo se solucionaría con su salida del poder. Desde ese año, 2018, Ortega y Murillo emprendieron una oleada represiva inédita en Nicaragua, que incluye desapariciones forzadas, violaciones sexuales, crímenes, detenciones arbitrarias y cancelaciones de organizaciones no gubernamentales. No podemos olvidar, no podemos olvidar el año 2018. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Dictador de Nicaragua no supera la rebelión de 2018, ataca a sacerdotes y amenaza a opositores. Marlin Balmaceda conversó con activistas políticos que analizan el tormento que carga Ortega desde hace más de seis años, que probablemente tampoco lo deja dormir tranquilo a como le pasa a Rosario Murillo, según ha confesado ella misma. El año 2018 fue un año doloroso, fatídico, donde se juntaron todos los demonios ahí. Fatídico, inolvidable, caótico y amenazante. Eso significó para Daniel Ortega aquella rebelión popular que empezó en abril de 2018, donde millones de nicaragüenses salieron espontáneamente en todo el territorio nacional y se lanzaron a protestar contra el dictador. Ortega lo confiesa, no ha podido olvidar lo que representó ese año para su régimen. Fue el año del inicio de la debacle. Aquellas movilizaciones evidenciaron que el FSLN había perdido la fuerza de las masas, pero además que había perdido las calles. Ya no tenía ni hegemonía ni control. También quedó claro que millones de nicaragüenses preferían un país libre, democrático, justo y sin corrupción, y que estaban dispuestos a conquistarlo, aún a riesgo de su propia vida. La tiranía sandinista reaccionó con odio. Incapaz de contener la rebelión popular más bien, desató una violencia a niveles sangrientos, empleó francotiradores y lanzó a todo el aparataje armado para silenciar las protestas, lo que por supuesto no logró, y en su lugar se ganó el desprecio del pueblo. Toda la jauría internacional que ya tenían preparada, lanzada en contra del gobierno, en contra del pueblo de Nicaragua, y pensando que nos íbamos a rendir. Ortega se queja después de más de seis años por los tranques, barricadas que usaron los manifestantes para bloquear el paso de las caravanas de paramilitares. No podemos olvidar cómo trancaron el país, tranques por todos lados. Lo que no dice es que entre junio y julio de 2018 desplegó una operación armada para desmontar a sangre y fuego las barricadas. Fue conocida como el plan limpieza. Tranques por todos lados. Tranques que podíamos haberlo votado en segundos, pero preferíamos que se diera un entendimiento y ya dejaran de estar trancando el país. Lo cierto es que esa sombra de las protestas no deja en paz al caudillo sandinista. Las manifestaciones le trituraron su plan de continuidad en el poder con la venia de empresarios, sostiene la opositora y excarcelada política, Samantha Girón. La única razón por la cual Ortega mantiene viva en su memoria el hecho fue porque, según él, antes del 2018 tenía totalmente controlado el país y todo bajo orden y nunca se imaginó que abril del 2018 llegara a arruinarle todos los planes que tenían para perpetuarse y realmente para quitarle la máscara que tenía. Ortega también refleja el temor que lo persigue a una reedición mayor de esas manifestaciones, dice la analista política Alexa Zamora. Otro factor que cambia decisivamente en abril de 2018 es la capacidad de influencia y maniobra de la sociedad civil y también del ciudadano promedio, porque en el imaginario colectivo del régimen habían logrado adormecer totalmente a la ciudadanía nicaragüense y volverla en una masa apolítica y apática, lo cual fue desmentido. En 2018, si analizamos toda la movilización popular que se da, la organización popular que se da y que se ha seguido dando, porque si esto hubiera sido algo momentáneo, sin ningún tipo de impacto, hubiéramos visto solamente un alto nivel de represión en el contexto de las protestas, y una vuelta a la normalidad similar a la de antes de 2018, que creo que es a lo que aspiraba Ortega. No es casualidad que la persecución, la suspensión de derechos fundamentales, los destierros y la criminalización vengan empeorando de forma progresiva desde abril de 2018. Uno de los hechos que más le dolió fue que las protestas destaparon la verdadera cara del régimen y a los empresarios no les quedó otra alternativa que darle la espalda a Ortega, pese a que por más de una década succionaron los beneficios que les dio el Estado a través de su modelo de diálogo y consenso. Esa ruptura del maridasco gobierno empresario tampoco la supera. Les afectó totalmente la ruptura con la alianza privada. De hecho, históricamente, ellos siempre han estado, estuvieron y tuvieron buenas relaciones con Ortega. Y eso fue una de las grandes diferencias, que un sector tan importante como la empresa privada cortó relaciones con ellos, afectando directamente a la bolsa y a sus negocios personales. Porque sabemos que ellos manejan el petróleo, ellos manejan muchísimas empresas que aunque tienen testaferros, la mayor economía, o sea, los mayores negocios son, los dueños son ellos. Y obviamente esto les afectó para sus propias ganancias, para sus propios negocios. El tirano sandinista ha dicho que los empresarios estaban contentos con las políticas de su dictadura porque hacían también dinero. Lo que más desencadenó la furia del líder del FSLN fue que esos empresarios que se sentaban con ellos respaldaron las protestas de 2018. Y ya era el momento en que habrá que desalojar los tranques. Porque ya a esas alturas la gente estaba pidiendo que por qué la policía no desalojaba los tranques. Las protestas de abril de 2018 marcan un antes y un después en Nicaragua. Indudablemente la revolución de abril viene a convertirse en un obstáculo insalvable para los planes aparentemente consolidados del régimen de perpetuar a su dinastía en el poder. Cierta parte de esta estrategia pasa por lo que conocimos en Nicaragua como el modelo de diálogo y consenso en el cual la empresa privada y el gobierno, el régimen, tenían una especie de modelo de cogobernanza en el cual decidían en conjunto no solamente las políticas económicas, sino en general las políticas públicas. La empresa privada tenía un gran nivel de influencia dentro de las tomas de decisiones del gobierno en el punto en que nosotros podíamos ver incluso la utilización de capital público en inversiones privadas. Este modelo de diálogo y consenso también se rompe en abril de 2018 y esto rompe también la estrategia preexistente que estaba siendo implementada por el régimen. La ciudadanía nunca pidió que se levantaran los tranques, simplemente ellos se tomaban discursos de gente sandinista que simplemente estaba de acuerdo en toda la masacre que estaban haciendo con la gente. Ellos saben que con los tranques estuvieron totalmente acorralados y eso fue lo que más les afectó. Estaba cerrada la frontera de norte a sur y teníamos paralizado el comercio en Centroamérica y realmente toda lo que es la economía de Nicaragua se podía venir abajo de un momento a otro si habían tranques y en conjunto con un paro nacional. Y por eso fue que él se siente incluso a un diálogo por los tranques. Realmente se sentía desesperado y acorralado. Y la única manera fue acudir a la fuerza y masacrar a la gente para poder quitarlos. La venganza contra el sector privado lo llevó a encarcelar a directivos del COSEP, a gremial más importante del país. La dictadura liquidó al COSEP y sus 19 cámaras. Encarceló, persiguió y confiscó bienes. Al regresar, la Iglesia Católica persiste en la mira del dictador. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Sacerdotes que no practicaban lo que es y lo que manda Cristo. Ellos no amaban al próximo como a ti mismo. No, ellos odiaban y lo decían públicamente. Daniel Ortega demostró que permanece alucinado con los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. No le ha bastado con expulsar a más de 80 religiosos y desnacionalizar a una docena. Quiere aplastar más a quienes con una sotana, la Biblia y la Cruz amenazaron su continuidad en el poder por exponer sus abusos y los estragos de sus violaciones a los derechos humanos. A través de los tranques desmonta esa retórica, desmonta el imaginario del régimen de tener el control de las calles. Para una dictadura es fundamental ejercer control en todos y cada uno de los aspectos de la vida de los ciudadanos. Y que la ciudadanía se tome las calles es para ellos una muestra clara de que todo el control que parecían haber consolidado no era real. Y en todo este proceso también la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental colocándose del lado correcto de la historia y acuerpando a la ciudadanía que demanda sus derechos siendo varios líderes religiosos muy vocales al respecto al punto pues que varios de ellos fueron y han sido, perdón, encarcelados, expulsados del país y perseguidos por la policía. Y nunca se esperaron que la Iglesia Católica se pusiera del lado de la gente en 2018. Creyeron que todo iba a continuar como se venía haciendo, aunque habían varios sacerdotes críticos del gobierno, por ejemplo, sacerdote Mata en Estelí, pero realmente había una calma y para ellos fue sorprendente ver que perdieron el apoyo total de un sector, del apoyo total, perdón, de la Iglesia Católica en un país que es altamente conservador y religioso. Obviamente sabían de que estaban perdiendo un aliado importante para que tuvieran, para tener confianza en el pueblo y para legitimar también la dictadura en el país y eso no ocurrió, a la Iglesia Católica darle la espalda, simplemente ellos quedaron solos y perdieron uno de los mayores poderes que puede haber en un país en términos de la sociedad, en temas morales y sabemos que Nicaragua, como te repito, es muy conservador. Y por otro lado, el odio ha ido incrementando porque también los sacerdotes se han vuelto críticos y han sido voz de la gente y del pueblo, no solo durante las protestas, sino también en todo lo que es la crisis desde el 2018 hasta la fecha. Ni los encarcelamientos, destierros, asesinatos, represión continuada, ni tampoco el control total sobre las instituciones del Estado le devuelven la paz a Ortega. Sus temores en cada aparición salen a flote, porque en el fondo es consciente que su dictadura está cada día más debilitada y aunque parezca impenetrable, la corrosión también está avanzando dentro de los pilares de la misma dictadura, si no basta con observar las pugnas internas, las pasadas de cuentas y las acciones represivas que han tocado la puerta de sus propios militantes y funcionarios. Y quienes están a favor de que se mantengan los tranques y levantan la mano todos los bandidos que están con esa oscura y los cura levantando la mano también. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!